Muy contento, todo el equipo que Guillermo, Fede y demás han puesto mucho trabajo para más de 70 personas en estos dos meses consigan trabajo. Queremos seguir apostando que este año podamos darle mucho acompañamiento en esta función de intermediación que hace el Estado Municipal entre todos aquellos que buscan trabajo, que tienen las ganas de poder desempeñarse profesional y laboralmente y las empresas que necesitan nuestro mejor recurso humano, nuestro capital que es nuestra gente. Así que agradecido a todos ellos, a los que vinieron hoy y poniendo una meta muy ambiciosa este año de poder ayudar a cientos de personas más. Generar confianza con las empresas, que sepan la posibilidad que cuentan con esta herramienta, una herramienta que es totalmente gratuita para las empresas y también para los vecinos de Pilar. La verdad que la confianza nos ha permitido en este tiempo que cada vez más empresas nos permitan su búsqueda y su selección de recursos humanos y distintas actividades. Es muy diverso la economía de nuestro distrito, servicios, industrias, comercios, todos nos están confiando cada día más en su búsqueda y selección. La verdad que los resultados son buenos porque lo que notamos que de las entrevistas más del 60% de las personas que son entrevistadas logran efectivamente concretar el trabajo. Todos los días cuando recorro los distintos barrios, sea la mañana temprano, cuando hay un jardín como hoy o voy más de noche, además de los asfaltos o las mejoras en el barrio, un pedido muy recurrente es el de la posibilidad de que ayudemos con trabajo. Y siempre hago lo mismo, les digo, mirá, acércate a recursos humanos, que tiene una función más limitada porque el reemplazo en la muni no es de más de 4 o 5 personas por mes, pero mucho más valioso es acercarte a la oficina de empleo, lo que se generan 30, 40 puestos todos los meses de gente que puede insertarse en el sector privado con unas perspectivas de desarrollo profesional interesantes, muy variadas. Así que en eso Guillermo, Federico y todo el equipo vienen haciendo un buen trabajo y tienen que seguir haciendo más todavía.